Pretender realizar esta obra, este túnel de esta magnitud, cuando realmente el país está totalmente destrozado, fue una epopeya. Hay muchas salas, pero todavía hay muchas más compañías que salas. Aquí no vamos a engañar, no se puede. Aquí es el talento, son los actores, prácticamente el desnudo. Gente que me ha dicho, ¿sabes que tú eres celíaco? Pues no se te nota. Comer sin gluten y te sientes mejor, mejor y que bien. Crear un modelo que nos permitiría acostumbrar al cuerpo a que tolerara el gluten. Era como el sitio más especial de la pelota vasca, porque era el más suntuoso. Volver a recuperar un edificio que es que es irrepetible ahora mismo. Es una contradicción que tires comida cuando hay gente que no puede comer, cuando hay una necesidad. Hemos cambiado la calidad por la estética. Que recoger de la basura es una gilipollez integral, vamos. Eso no es fricanismo, eso es friquismo. A los datos hay que remitirse. Muy poquitos jugadores de fútbol han salido del armario. Y aquellos que han salido del armario han sido perseguidos. Un jugador que sea homosexual no lo quiere decir por miedo a lo que llegue a pasar más adelante. Y también porque puede llegar a sentirse solo. Unos niveles de contaminación que sistemáticamente superan los límites oficiales. Sales a la calle y no tienes que andar sorteando coches. Si entre todas y todos no nos involucramos en esto, sencillamente no hay futuro. ¡Gobierne! ¡Gobierne! ¡Madrid Central! ¡Se detiene!